Hola, buenos días. Buenos días. Yo me llamo Yunes, vine de Tierra de Marruecos, tiene papeles, tiene todo, busca trabajo, por favor. No me digas, las plazas están ocupadas. Dos millones de ellos viven entre nosotros, en situación regularizada, pagan a la seguridad social y contribuyen con su esfuerzo a el progreso, la prosperidad general. Pero hay muchos sin papeles. Son el objeto de codicia de los hombres sin escrúpulos. suscríbete al aynac Horrorzing y activar runners, culo ajen de dar el raso, culo ajen de maismas al anasos, alas de genmania y alas de ni ases como mucha es man culi maika el curso artificial que le sienic ya el curso kif kif el cast habla whisky suyas, el si o horkif, dejarnos todo atrás mucha gente meterá el culo sangrarás, piensan el positivo de las cosas, mejor vivirás su café que vencerás Destinados al fracaso, economía siempre en retraso El pan bien escaso, es la realidad en la que vivimos Añoramos la tierra en que nacimos Añoramos la gente con la que crecimos Soñas con oportunidades ficticias, sin violencia, sin justicia Con diversas competencias, se promete mucha tranquilidad Solo se concede marginalidad Dueño de mis actos, receptor de mis impactos Más y más la realidad es intacto, Wazim te deja en el sitio exacto Dejando todo atrás, y actúa Mucha gente meterá el codo, sangrarás Piensa en el positivo de las cosas, mejor vivirás Fica, fiqui, vencerás Sí, ok, esto es Mr. Kamal, son dos Solamente dos, sé, sé, no, ok Ok, ok, esto va dedicado a toda aquella gente Que deja sus países de origen Y vienen a buscarse a la vida Hasta la vida ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Gracias por ver el video.